Alex Sintek lanza el inodoro el disco Mañana será bonito de Karol G, esto durante el podcast más pedido de Gabo Ramos. El último episodio del podcast de Gabo Ramos fue el escenario en que, una vez más, el compositor mexicano despotricara en contra del género urbano, al decidir echar en retrete el disco más exitoso de Karol G. La dinámica para conocer la opinión del popular músico con respecto a algunos artistas y sus álbumes más conocidos, consistía en decir lo que pensaban respecto y tomar la decisión de salvar o tirar el material discográfico al inodoro. La selección de intérpretes varió entre Gustavo Cerati, Tana Paola, Belanova y Shakira. De esta última, recalcó que no es fan de sus canciones más recientes, sino que se quedaba con la Shakira de pies descalzos, porque tenía mejores letras en ese entonces. Cuando fue el turno de la bichota, Sintek dijo que pese a que es una de las favoritas en la industria musical actual, reafirmó su postura anti-reggaetón al tirar el disco al excusado. Mañana será bonito, Karol G. ¿Se queda en tu colección? Fíjate que no me entra, no me entra porque no me identifico con las canciones, no me identifico, sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad. Estas declaraciones desataron todo un debate en las redes sociales, ya que algunos usuarios explotaron contra el cantante mexicano al defender a Karol G y su música, mientras que otros internautas le dieron completamente la razón. ¿Tú qué opinas? Te leemos en los comentarios.